El trabajo y la espiritualidad ¿Qué tiene que ver el trabajo con la espiritualidad? ¿Se puede ser espiritual independientemente del trabajo que se tenga? ¿O la espiritualidad depende del tipo de trabajo que se haga? En esta lección aprenderemos que la espiritualidad no depende del tipo de trabajo que se hace, sino depende de nuestro andar en la carne o nuestro andar en el espíritu. Muchos piensan que si cambian de trabajo podrán ser más espirituales, pero la escritura nos muestra, fíjese, soldados, eunucos y hasta centuriones romanos que vivían vidas santas aún en sus trabajos, a pesar de sus trabajos tan difíciles. Entonces no depende del tipo de trabajo, sino de las decisiones que tomamos respecto a la carne o al espíritu. Si andamos en el espíritu y no andamos satisfaciendo los deseos de la carne, entonces los resultados de nuestro trabajo serán diferentes de aquellos que satisfacen los deseos de su carne y no andan en el espíritu. ¿Cómo podemos descubrir si trabajamos en la carne o en el espíritu? Hay quienes que, aun cuando tengan un trabajo, entre comillas, espiritual, o aun cuando sirvan a Dios, hay quienes sirven de tiempo completo a Dios y andan en la carne. Y hay quienes pueden trabajar como soldados o policías o maestros o herreros o vendedores o amas de casa, custodios, pero si andan en el espíritu, ese trabajo los hace crecer más que aquellos que trabajan, entre comillas, en lo espiritual, porque lo hacen en la carne. ¿Cómo podemos saber si trabajamos en la carne o en el espíritu? Pues tal y como enseñó Jesús, por los frutos y por los resultados. Ilustremos esto con un chiste. Es un chiste, es una historia ficticia y divertida, pero muy real en cuanto a estas verdades que estamos aprendiendo. Hay una historia acerca de un taxista que recoge un pastor y que ya cuando va por el camino, el taxista va a toda velocidad y el pastor orando a Dios que los libre y pidiéndole al taxista que baje la velocidad y de pronto chocan con un camión y quedan atrapados en el auto, malheridos, a punto de morir. Entonces el pastor lleva al taxista a los pies de Cristo antes de que mueran y este recibe a Cristo y mueren los dos. Entonces cuando los dos llegan al cielo, después de la resurrección, del día del juicio final, al final de los tiempos, pues, el ángel los lleva a la mansión celestial que les toca. Y el ángel lleva al taxista que se salvó en el último minuto de su vida a una mansión increíble, impresionante, un palacio, un castillo increíble y lo dejan allí y se le entregan. Y el pastor piensa dentro de sí, wow, si este taxista que fue salvo en el último minuto de su vida antes de morir recibió esto tan hermoso, wow, ¿qué me irá a tocar a mí? No, pues, yo voy a tener algo mucho, muy, muy grande, ¿no? Entonces el ángel lleva al pastor al lugar que le tocaba y era una residencia, una casa grande y bonita, pero que no se comparaba ni con una milésima parte de la gran mansión, el castillo que le había tocado al taxista. Entonces se queda tónito y le dice al ángel, esto no es justo, ¿por qué? Si yo toda mi vida trabajé como pastor y me toca esta casa que está bonita, pero no se compara nada con el gran castillo y mansión que le dieron a aquel taxista que recibió a Cristo en el último momento de su vida. Entonces el ángel le dice, bueno, si es justo, ya que la salvación es por gracia, pero la recompensa acá son por obras, pero mientras tú trabajabas como pastor la gente se dormía, pero mientras aquel trabajaba como siempre, andaba a toda velocidad, la gente oraba. Entonces, el resultado de nuestro trabajo determina si andamos en la carne o en el espíritu. En esta lección vamos a ver nueve resultados de trabajar en el espíritu y quince resultados de trabajar en la carne para así poder examinarnos a nosotros mismos y hacer los cambios necesarios si descubrimos que estamos trabajando en la carne para empezar a trabajar en el espíritu. Entonces, vamos a considerar primeramente en lo que nos debemos ocupar, primeramente en las cosas del espíritu. Romanos 8, 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. También debemos ocuparnos en sembrar para el espíritu. Esto nos lo dice Gálatas 6, del 7 al 8. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza, destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al espíritu, del espíritu, cosecharán vida eterna. También debemos ocuparnos en buenas obras. Tito 3, 8. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Debemos ocuparnos también en la lectura, la lectura de la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4, 13. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia. Debemos también ocuparnos en la exhortación o en el animar a otros. Primera de Timoteo 4, 13. Y también debemos ocuparnos en la enseñanza, la enseñanza de la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4, 13 otra vez. Para Dios es muy importante en lo que nos ocupamos, ya que para Él nuestra ocupación no es en realidad nuestro oficio, sino que nuestra ocupación es todo aquello en lo que invertimos nuestro tiempo aún al momento de hacer nuestro oficio. Porque podemos estar en una fábrica armando cepillos o haciendo ropa o pues podemos tal vez estar en la policía, ser un policía pues vigilando una calle. Pero, ¿en qué ocupamos nuestro tiempo? ¿En qué invertimos nuestro tiempo en el momento de estar en la fábrica? ¿En dónde está nuestra mente? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Nuestros pensamientos? ¿Dónde está? Esa es la verdadera ocupación que Dios ve en nosotros. De nuestra ocupación dependerá si el trabajo, el oficio al cual nos dedicamos lo hacemos en el espíritu o lo hacemos en la carne. Porque, ¿sabe qué? La diferencia entre trabajar en el espíritu y trabajar en la carne es del cielo a la tierra. Dos personas pueden estar realizando el mismo oficio, estar trabajando en el mismo lugar, recibiendo el mismo salario y sin embargo, experimentan resultados diametralmente opuestos que van desde el gozo hasta el desánimo, de la salud a la enfermedad y del dulce sueño al insomnio. Al final de esta lección haremos una oración de arrepentimiento si usted, mientras toma este estudio, descubre que está trabajando en la carne. Y vamos a conocer la manera bíblica de cómo, a partir de hoy, podemos trabajar en el espíritu. Vamos, pues, a considerar los resultados de trabajar en el espíritu. ¡Ey, ey, ey! ¡Ojal, madrículos! ¿Nos pones en ridículo a los demás? ¿Qué pasó con Zeta? ¿Zeta? Yo estoy cubriéndolo. Tomo un día de asueto. Si lo sigues cubriendo, vas a explotar. Eh, nadie me dijo que era tan divertido. Levanta una tierra, la mueves, la vuelves a levantar, la mueves de nuevo, se repite, regalcitas los brazos y el tórax. Sí, claro, veo que quieres decir. Sí, eso es fascinante. Lo siento, señor. Solo estaba charlando con mi amiga, señor. Acabo de tener una charla con el general Mandíbula y cualquiera que no cumpla con su cuota va a ser despedida. Vamos, ¿qué te pasa? Es nuevo. Oye, ¿qué te parece si te ayudamos a mejorar un poco tu actitud quitándote tus raciones de este día? Gracias. No sé en qué estaba pensando. ¿Cómo le hablé así? Qué locura. Perdón por cálfate de problemas, pero si quieres compartir mis raciones será un placer. ¿Me estás invitando a cenar? No, 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 bueno, si no tienes ningún otro plan. Revisaré mi calendario y, ¿sabes? Me da gusto que Z se haya tomado el día. El primer resultado de trabajar en el espíritu es ascenso. Proverbios 22, 29. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. El segundo resultado de trabajar en el espíritu es gozar del trabajo. Eclesiastes 5, 19. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. El tercer resultado de trabajar en el espíritu es gozar el bien del trabajo. Eclesiastes 5, 18. Aún así, he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. El cuarto resultado de trabajar en el espíritu es gozar de la vida con la esposa. Eclesiastes 9, 9. Vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. El quinto resultado de trabajar en el espíritu es alegría. Eclesiastes 2, 24. Entonces ¿Qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? El sexto resultado de trabajar en el espíritu es que vamos a administrar las riquezas de los pecadores. Eclesiastes 2, 26. Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. Eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. El séptimo resultado, magnífico resultado de trabajar en el espíritu es dormir bien. Eclesiastes 5, 12. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. El octavo resultado y un resultado muy obvio de trabajar en el espíritu es un mejor salario. Eclesiastes 4, 9. Es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. El noveno resultado de trabajar en el espíritu es provecho. Isaías 65, 23. Impresionante, ¿verdad? Al conocer estas verdades uno se pregunta ¿cómo es que no ha trabajado siempre en el espíritu? Esta verdad cambia toda nuestra perspectiva natural pues no depende de nuestra capacidad o inteligencia sino depende de la obra del espíritu santo en nosotros. Fíjese, el ser ascendido a un puesto de mayor autoridad laboral, el gozar del trabajo, el disfrutar el fruto del trabajo, el estar alegres mientras estamos haciendo nuestro trabajo, el tener un mejor sueldo, el dormir bien, mire, y hasta el tener una mejor relación matrimonial, el llevarse mejor con la esposa, depende de cómo trabajamos, depende de trabajar en el espíritu. Si analizamos cada resultado, descubrimos que nuestra actitud y estado de ánimo por causa del trabajo mejora y enriquece todas las áreas de nuestra vida. Alabado sea Dios por estas verdades en Cristo. Veamos ahora el contraste y examinemos nuestra vida para saber si estamos trabajando en la carne, para arrepentirnos y dejar de trabajar en la carne y empezar a trabajar en el espíritu. y está bien, debo aprender a ser positivo, a ser positivo aunque sea completamente insignificant. Soy insignificante, pero muy positivo. Ay, lo siento Zeta, es que no te vi Eres excelente Azteca, mi cuerpo no funciona, soy tan insignificante que soy invisible Empiezas a entenderlo, después de todo, no eres solo tú, somos todos nosotros, el equipo En resumen, esto ¿Un agujero gigante en la tierra? Bien amigos, ¿están en condición? ¡Sí! Sí Bien, ahora R-1734 a la Z-7829, formarán la bola destructora ¿Entendido? ¿Cómo no? ¡Ey! ¿Entendido? No lo olvides Azteca, sé la bola, eso es lo que importa aquí, recuérdalo, todos debemos formar una bola ¿Quieres dejar de decir tontería? Zeta, me encanta mi trabajo, y tú, creo que piensas demasiado Vamos Zeta, construyamos una colonia más grande y mejor, y por el bien de todos trataré hacerlo con gusto Sí, 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 entiendo, ¿cómo podríamos ser Felicino solo una pieza de equipo de construcción? Bien obreros, recuerden, aquí viene, sean la bola Muy bien, sonríe y soportalo, todo es por la colonia Creo que esa acrobacia va a provocar algunas demandas ¿No te dije que las alturas me producen náuseas? ¿No? Zeta Sí, 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 estoy consciente, solte la bola El primer resultado de trabajar en la carne es afán, preocupación, Eclesiastes 1.3 ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? El segundo resultado de trabajar en la carne es vanidad, o sea, vanidad es que no sirve de nada, es vano Eclesiastes 2.15 Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido El tercer resultado de trabajar en la carne es dureza, se vuelve duro, Eclesiastes 4.8 Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido, todo es tan deprimente El cuarto resultado de trabajar en la carne es aflicción Observé todo lo que ocurría bajo el sol Y a decir verdad, nada tiene sentido Es como perseguir el viento El quinto resultado de trabajar en la carne es fastidio Nada tiene sentido Es como perseguir el viento El sexto resultado de trabajar en la carne es aborrecimiento Eclesiastes 2.18 Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo El séptimo resultado de trabajar en la carne son Dolores y molestias Eclesiastes 2.23 Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia El octavo resultado de trabajar en la carne es insomnio El no poder dormir Eclesiastes 2.23 La segunda parte Ni siquiera de noche pueden descansar la mente El noveno resultado de trabajar en la carne es sin provecho No hay provecho en lo que se hace Eclesiastes 2.11 Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo Vi que nada tenía sentido Era como perseguir el viento No había absolutamente nada que valiera la pena En ninguna parte El décimo resultado de trabajar en la carne es desperdicio Eclesiastes 5.13 He notado otro gran problema bajo el sol Acaparar riquezas perjudica al que ahorra Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan Y entonces todo se pierde A fin de cuentas no queda nada para dejarle a los hijos Todos llegamos al final de nuestra vida Tal como estábamos el día que nacimos Desnudos y con las manos vacías El onceavo resultado de trabajar en la carne es indigestión La comida no sabe, la comida nos hace daño Eclesiastes 5.17 Viven toda su vida bajo una carga pesada Con enojo, frustración y desánimo El doceavo resultado Después de tantos resultados desalentadores Pues es desesperanza Eclesiastes 2.20 Así que desilusionado Me di por vencido El treceavo resultado Terrible resultado de trabajar en el espíritu es Envidia Eclesiastes 4.4 Luego observé Que a la mayoría de la gente Le interesa alcanzar el éxito Porque envidia a sus vecinos Y el catorceavo resultado de trabajar en la carne Es insatisfacción Nada sacia Nada llena Eclesiastes 6.7 Toda la gente se pasa la vida trabajando Para tener que comer Pero parece que nunca le alcanza El quinceavo resultado De trabajar en la carne Es finalmente una incapacidad Eclesiastes 6.1-2 He visto otro mal terrible Bajo el sol Que pesa tremendamente sobre la humanidad Dios les da a algunos mucha riqueza Honor Y todo lo que pudieran desear Pero luego no les da la oportunidad de disfrutar de esas cosas Se mueren Y algún otro Incluso un extraño Termina disfrutando de toda esa abundancia Eso no tiene sentido Es una tragedia terrible Impresionante Mire la evidencia es abrumadora Y lo lamentable es que la mayoría Y estamos hablando de aquellos que conocen a Dios La mayoría trabaja así Aún en el trabajo del ministerio del servicio a Dios Está trabajando en el espíritu Si está trabajando en el espíritu Crezca en la gracia Y el conocimiento de Cristo ¿Cómo se puede crecer espiritualmente en el trabajo? El trabajo que hacemos Cualquiera que sea Oficina, policía, soldado, ama de casa, carpintero, vendedor Obrero, ingeniero Lo que sea Nosotros en ese trabajo Vamos a crecer espiritualmente Si aprendemos esto Muchos O tal vez la mayoría Comprueban Y experimentan Que los domingos Se llenan de Dios Se cargan las pilas Y anhelan el domingo Para recargarse Las pilas espirituales Como algunos dicen Podremos imaginarnos Si todos los días fueran domingos Alegóricamente hablando Claro Porque los domingos Uno se reúne en la iglesia Y somos edificados Y crecemos espiritualmente Y somos bendecidos Pero ¿Sabías que en tu trabajo De lunes a viernes También puedes crecer espiritualmente Y ser edificado en el mismo grado O aún más Que lo que eres En las reuniones de los domingos Al mismo ritmo Al mismo ritmo Y hasta un ritmo más alto Porque los domingos Vamos dos o tres horas A una reunión Pero todos los días Trabajamos ocho o más horas diarias Y podemos crecer espiritualmente En la gracia Y el conocimiento de Cristo En nuestro trabajo Si trabajamos en el espíritu Trabajar en la carne O en el espíritu No depende del tipo de trabajo U oficio que se tenga Podemos crecer espiritualmente En cualquier trabajo Si nos ocupamos En las cosas del espíritu Y no en las de la carne Mientras trabajamos Dios no ve tanto el trabajo Que hacemos Sino en lo que nos ocupamos Debemos entender Que no es lo mismo La ocupación Que el oficio El oficio Básicamente Es lo que hacemos Para ganarnos la vida La ocupación Tiene que ver Con el propósito Para el cual trabajamos Con qué actitud Trabajamos Y sobre todo Que hacemos En los tiempos muertos Como No hay nada Que hacer Porque todos Los trabajos Todos en excepción Tienen tiempos muertos Es decir Lapsos Y tiempos En los que no hay Nada Que hacer Vemos un ejemplo De la vida diaria Para entender mejor La diferencia Entre oficio Y ocupación Paco y Luis Son dos jóvenes cristianos Que venden hamburguesas En un carrito móvil Todos los días Ambos están En una avenida Importante De la ciudad Uno frente al otro Los dos Venden exactamente Lo mismo Los dos Hacen lo mismo Cada día Llegar al lugar Que tienen asignado Hacer el espacio Acomodar Todas las cosas Y preparar Los utensilios Las herramientas Y materia prima Y proceder A preparar Hamburguesas Y servirlas A los clientes Al terminar La jornada laboral Recoger Y guardar Los utensilios Herramientas Y materia prima O sea Hacer el lugar Y ir A su casa Los dos Recordemos Son dos cristianos Paco y Luis Tienen el mismo oficio Los dos Venden Hamburguesas Pero Paco Trabaja En la carne Y Luis Trabaja En el espíritu Y ahorita Vamos a ver Este ejemplo De por qué Uno Está en la carne Y el otro Está en el espíritu Ok Cuando Paco Llega al lugar De venta Se pone sus audífonos Y pone música Ruidosa Que estimula Sus sentidos Mientras Hacea Voltea a mirar Con lucuria Cuánta mujer Pasa por la calle Junto a su puesto Después pide Perdón a Dios Mientras acomoda Las cosas Piensa En cuánto Puede ganar Y a cuántos clientes Tendrá ese día Y en cuánto Y cuánto En cuánto Ganará Con fastidio Y malestar Organiza todo Anhelando Que su turno Termine Para irse a su casa Pidiendo a Dios En sus oraciones Porque si ora Que le dé un mejor trabajo Quejándose En su corazón De su mala suerte Y cuestionándose Y cuestionándole a Dios Por qué a otros Les va mejor Que a él En los tiempos Muertos Entre comillas Cuando no hay clientes Se la pasa Revisando Sus redes sociales Leyendo Las noticias Ojeando el periódico A cada cliente Que tiene Le da un trato Amable Pero sus pensamientos Divagan Pensando en la hora Que regresará a casa Para ya descansar Y relajarse de un duro Y pésimo trabajo Cuando termina el día Se apresura a guardar Todo Y se alegra De que haya terminado Su jornada Pues su carga Y su fastidio Del día Ya pasó En contraste Luis Llega Llega al lugar De venta Y lo primero Que hace Es poner Una Una bocinita Con la Biblia En audio Para escucharla Mientras prepara Todas las cosas Y para que Algunos de los Transeuntes Escuchen Aunque sea Un poco La palabra De Dios Mientras lo hace Le está dando Gracias a Dios Por otra oportunidad Para poder Trabajar Y servirlo Y agradece Por la salud Y las fuerzas Que Dios Le ha dado Para hacerlo Y en oración Dedica Toda la jornada De trabajo A Jesús Mientras acomoda Las cosas Piensen Cómo compartir El evangelio Con sus clientes Que cada folleto Que les dé Lo lean Y no lo tiren Que la luz De Cristo Brille en su rostro Y le dé Palabras Para compartir Su fe Con los clientes Para darles Ánimo Y poder tener La oportunidad De compartir Su fe Con ellos Y le da Gracias a Dios Porque tiene Un trabajo Aunque no El que anhelaría Pero que es Muy afortunado Porque hay muchos Que están sin empleo Y sin oportunidades En los tiempos muertos Cuando no hay clientes Se la pasa leyendo O transcribiendo Su Biblia O memorizando Algún versículo Orando Por las peticiones De los hermanos En la iglesia Orando Por el mundo A cada cliente Que tiene Le da un trato Amable Y en sus pensamientos Ora Pidiéndole a Dios Gracias Gracias Para con ellos A fin de que Pregunten algo Acerca de la Biblia En audio Que se escucha En el local De los pósters Con versículos Bíblicos Que tiene O de los folletos Que pone a la vista De ellos Para que tengan La oportunidad De hablarles De Cristo Cuando termina el día Se apresura a guardar todo Y se alegra De que haya terminado Su jornada Pues ha servido a Dios Y ha estado En comunión con Dios Todo el día Podemos notar La diferencia Hay quienes Quieren Ganar mucho dinero Para satisfacer Sus placeres Y antojos Pero hay quienes Quieren ganar Mucho dinero Para poder Bendecir la obra De Dios Y sostener Misioneros Que lleven El evangelio A otros lugares Dios Es el único Que puede Ver las intenciones Motivaciones Y secretos Del corazón Entonces descubrimos Que estamos trabajando En la carne Cuando el trabajo Nos fastidia Nos cansa No nos gusta Y quisiéramos Estar haciendo Cualquier otra cosa Si dependiera De nosotros Pero Si está trabajando En la carne Entonces arrepiéntase ¿Cómo saber Si estoy trabajando En la carne O estoy trabajando En el espíritu? Muy sencillo Primero que nada Por los frutos Jesús dijo Por sus frutos Los conoceréis ¿Experimento Los resultados Negativos De trabajar En la carne? Conteste Estas preguntas En su corazón ¿Trabajo Solamente Por el dinero? ¿Trabajo Solamente Para mí? ¿No Pago Diezmos? ¿No Ayudo A los Necesitados? ¿No Alcanzo A suplir Mis Necesidades Ni las De mi Familia? ¿Cómo Podemos Dejar De trabajar En la carne Y empezar A trabajar En el Espíritu? Miren Vamos A contestar En nuestro Corazón Cada una De las Siguientes Preguntas ¿Experimento Los resultados Negativos De trabajar En la carne? ¿Trabajo Solamente Por el Dinero? ¿Trabajo Solamente Para mí? ¿No Pago Diezmos? ¿No Doy Ofrendas? ¿No Ayudo A los Necesitados? ¿No Alcanzo A suplir Mis Necesidades Ni las De mi Familia? ¿Siempre Estoy Endeudado? ¿Mis Gastos Son Siempre Superiores A mis Ingresos? Si Contestamos Afirmativamente Algunos De estas Preguntas Entonces Debemos Arrepentirnos De todo Corazón Delante De Dios Para dejar De trabajar En la Carne Y empezar A trabajar En el Espíritu Si hubiere Alguno En esa Situación ¿Qué Les Parece Si Hacemos Una Oración Con Fe Por favor Allí Donde Estás A menos Que vayas Pues Manejando En el Auto Porque Luego He visto Quienes Se conectan Y van En el Auto Inclina Tu Rostro Concéntrate Y repite Después De Mí Esta Oración Diciéndole Cada Palabra A Dios Dile Así Padre Celestial Vengo A ti A Confesar Mi Pecado De No Andar En el Espíritu A confesar Mi Pecado De Satisfacer Los Deseos De Mi Carne Padre He Descubierto Que Ando En la Carne Porque En mi Trabajo No Estoy Experimentando La Vida En Abundancia Que Jesús Nos Prometió Señor Me Me Arrepiento De Mi Ego Ego Me Arrepiento De Mi Avaricia Me Arrepiento De Mi Falta De Confianza En Ti Me Rindo A ti Señor Jesús Y Vengo A ti En Obediencia Para Ser Lleno Del Espíritu Santo Me Entrego A ti En Sacrificio Vivo Y Recibo Por Fe La Llenura Del Espíritu Santo A Partir De Hoy Padre Decido Trabajar De Corazón Sirviendo De Buena Voluntad Como Si Te Sirviera A ti Señor Jesús Y No A los Hombres Y Decido Hacer Todo Para Cristo Jesús Para Agradarlo A Él Y No A los Hombres Gracias Padre Santo Por Aceptar Mi Arrepentimiento Por Perdonarme Y Llenarme De Tu Espíritu Amén Mañana Lunes Que es el Día Que a Nadie Le Gusta Porque Es el Día Cuando Las Labores Empiezan Que Tu Actitud Sea Otra Tú No Vas Ir A Hacer Lo Que Has Hecho Todo Este Tiempo Vas Ir A Servir A Cristo Vas Ir A A A Cristo Vas A Ir A Dar Lo Mejor Ler Tu Biblia Orar Procura Ocupar Tu Mente En Cómo Ganar A Otros Para Cristo Cómo Influir En Otros Para Cristo Ahora Vamos a Ver Una Analogía Tomada De La Vida De Jesús Respecto Al Trabajo Jesús Sabía Quien Era Y Sabía Que El Trabajo Dignifica Al Hombre Porque El Trabajo Es Algo Espiritual Jesús Nos Enseña Que No Hay Trabajo Indigno Y Que Aún El Más Bajo Y Denigrante Trabajo A Los Ojos De Los Hombres Para Dios No Lo Es Ya Que El Trabajo Es Parte De La Naturaleza De Dios Y De La Nuestra Si Es Que Somos Hijos De Dios Nos Mostró Tomando El Trabajo De Su Época Que Era Considerado El Más Denigrante Y El Dijo Que Así Como Él Hizo Nosotros Debemos Hacer Dándonos Un Ejemplo De Que Esa Actitud La Debemos Tomar Que Debemos Trabajar No Importa El Trabajo Que Se Nos Ponga En Frente Se Acercaba La Fiesta De La Pascua Jesús Sabía Que Le Había Llegado La Hora De Abandonar Este Mundo Para Volver Al Padre Y Habiendo Amado A Los Suyos Que Estaban En El Mundo Los Amó Hasta El Fin Llegó La Hora De La Cena El Diablo Ya Había Incitado A Judas Iscariote Hijo De Simón Para Que Traicionara A Jesús Sabía Jesús Que El Padre Había Puesto Todas Las Cosas Bajo Su Dominio Y Que Había Salido De Dios Y A Él Volvía Así Que Se Levantó De La Mesa Se Quitó El Manto Y Se Ató Una Toalla A La Luego Echó Agua En Un Recipiente Y Comenzó A Lavarles Los Pies A Sus Disípulos Y A Secárselos Con La Toalla Que Llevaba A La Cintura Cuando Llegó A Simón Pedro Este Le Dijo Y Tú Señor ¿Me Vas A Lavar Los Pies A Mí? Ahora No Entiendes Lo No Protestó Pedro Jamás Me Lavarás Los Pies Si No Te Los Lavo No Tendrás Parte Conmigo Entonces Señor No Solo Los Pies Sino También Las Manos Y La Cabeza El Que Ya Se Ha Bañado No Necesita Lavarse Más Que Los Pies Le Contestó Jesús Pues Ya Todo Su Cuerpo Está Limpio Y Ustedes Ya Están Limpios Aunque No Todos Jesús Sabía Quién Lo Iba A Traicionar Y Por Eso Dijo Que No Todos Estaban Limpios Cuando Terminó De Lavarles Los Pies Se Puso El Manto Y Volvió A Su Lugar Entonces Les Dijo ¿Entienden Lo Que Ustedes Me Llaman Maestro Y Señor Y Dicen Bien Porque Lo Soy Pues Si Yo El Señor Y El Maestro Les He Lavado Los Pies También Ustedes Deben Lavarse Los Pies Los Unos A Los Otros Les Les He Puesto El Ejemplo Para Que Hagan Lo Mismo Que Yo He 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 Ciertamente Les Aseguro Que Ningún Siervo Es Más Que Su Amo Y Ningún Mensajero Es Más Que El Que Lo Envió ¿Entienden Esto? Dichoso Serán Si Lo Ponen En Práctica ¿De qué Manera Podemos Lavarnos Los Pies Los Unos A Los Otros En Tiempos Bíblicos Las Condiciones De Polvo Y Suciedad De La Región Y El Uso De Sandalias Hacían Necesario El Lavamiento De Los Pies Aunque Es Muy Probable Que Los Disípulos Hubieran Estado Felices De Lavar Los Pies De Jesús No Podían Concebir El Hecho De Que Jesús Se Los Lavara A Ellos Incluso Ni Lavarse Los Pies Los Unos A Los Otros Esto Se Debió A Que En La Sociedad De La Época El Lavamiento De Pies Era Reservado Para El Más Bajo De Los Ciervos Para El Más Insignificante Los Que Se Consideraban Iguales No Se Lavaban Los Pies Los Unos A Los Otros Excepto En Muy Raras Ocasiones Y Como Una Señal De Gran Amor Entonces Tomando La Acción De Jesús De Lavar Los Pies De Sus Disípulos En El Contexto De Su Época Y Trasladándolo A Todas Las Épocas Hasta El Día De Hoy Lavarnos Los Pies Los Unos A Los Otros Son Actos Prácticos De Servicio Humilde Y Desinteresado Como Ayudar En La Casa O Un Orfanatorio O Asilo O Hacer Al Aseo Lavar Los Baños Los Platos La Ropa Etcétera Etcétera Ahora Estas Labores Estos Actos De Servicio No Solo Se Limitan A Las Labores Domésticas Que Serían Consideradas En La Actualidad Como Uno De Los Oficios Más Humildes O Más Bajos Sino Que Dado Que Era Un Trabajo Que Realizaban Los Esclavos En Esos Tiempos Por El Cual No Recibían Ni Sueldo Ni Remuneración Ni Propina Alguna Por Su Condición De Esclavos Del Mismo Modo Nosotros Podemos Lavarnos Los Pies Los Unos De Los Otros Para Obedecer El Mandamiento De Jesús Siguiendo El Ejemplo De Jesús Ofreciendo Los Servicios De Nuestro Oficio Gratuita Y Desinteresadamente A Los Hermanos De Nuestra Iglesia Por Ejemplo Si Eres Mecánico Puedes Lavar Los Pies De Los Hermanos Que Se Congregan En Tu Iglesia En Casa Arreglando Y Dando Mantenimiento Gratuitamente Los Autos De Ellos Obviamente Las Refacciones Tendrían Que Pagarles Los Hermanos Pero Tu Mano De Obra Y Tu Conocimiento Los Darías Sin Costo Para Obedecer Este Mandamiento De Jesús Si eres Plomero Herrero Electricista Pintor Ingeniero En Computadoras Reparador De Celulares Cocinero Costurero Etcétera Puedes Puedes Hacer Lo Mismo ¿Se Imagina Si Todos Los Hermanos Que Nos Reunimos En La Iglesia En Casa Nos Lavamos Los Pies De Esa Manera Y Tuviéramos La Bendición De Dar Y Recibir Gratuitamente Los Oficios Que Ejercemos Muy Pronto Se Corregía La Voz Y Muchas Almas Serían Ganadas Porque Algunos Se Interesarían Por Pertenecer A Esa Iglesia Sabiendo Que No Solo Obtendrá Beneficios Sino Que También Podrá Aportar Su Mano De Obra Y Conocimientos De Manera Desinteresada Esto También Lo Podemos Hacer En El Ministerio Ya Sea En Una Casa Hogar Centro Rehabilitación Orfanatorio Cárcel Hospital Etcé Si Nos Lavamos Los Pies Los Unos A Los Otros Inevitablemente Vamos A Descubrir La Maravillosa Verdad Revelada En Hechos 20 35 Grábenselo Hechos 20 35 En Todo Os He Enseñado Que Trabajando Así Se Debe Ayudar A Los Necesitados Y Recordar Las Palabras Del Señor Jesús Que Dijo Más Bienaventurado Es Dar Que Recibir Amén Trabajemos Pues En El Espíritu Y No En La Carne Sea Cual Fuera El Trabajo Que Dios Ponga Delante De Nosotros Trabajo Si Hay Pero A veces Queremos Un Trabajo Donde Hagamos Poco Y Ganemos Mucho La Verdad Es Que Si Queremos Entender Esto El Trabajo 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 No importa la puerta que se nos abra Por muy baja que pensemos que sea a nuestros ojos Recordemos siempre al Señor Jesús Que es nuestro ejemplo Gracias a todos